Carta de Dios para ti, una reflexión para dar gracias y recordar que somos hijos de Dios. Querida hija, tú que eres un ser humano, eres mi milagro y eres fuerte, capaz, inteligente y llena de dones y talentos. Cuéntalos y entusiasmate con ellos. Reconócete, encuéntrate, acéptate, anímate y piensa que desde este momento puedes cambiar tu vida para bien, si te propones y te llenas de entusiasmo y sobre todo si te das cuenta de la felicidad que puedes conseguir con solo desearlo. Eres mi creación más grande, eres mi milagro, no temas comenzar una nueva vida, no te quejes, no te atormentes, no te deprimas. ¿Cómo puedes temer si eres mi milagro? Estás dotada de poderes desconocidos para todas las criaturas del universo, eres única, nadie es igual a ti, solo en ti está aceptar el camino de la felicidad y enfrentarlo y seguir siempre adelante hasta el fin. Simplemente porque eres libre, en ti está el poder de no atarte a las cosas. Las cosas no hacen la felicidad, te hice perfecta para que aprovechara tu capacidad y no para que te destruyas con cosas superficiales. Te di el poder de pensar, de amar, de determinar, de reír, de imaginar, de crear, de planear, de hablar, de rezar. Te di el dominio de elegir tu propio destino, usando tu voluntad. ¿Qué has hecho de estas tremendas fuerzas que te di? No importa, de hoy en más, olvida tu pasado usando sabiamente este poder de elección. Elige amar, en lugar de odiar. Elige reír, en lugar de llorar. Elige actuar, en lugar de aplazar. Elige crecer, en lugar de consumirte. Elige bendecir, en lugar de blasfemar. Elige vivir, en lugar de morir. Y aprende a sentir mi presencia, en cada acto de tu vida. Crece cada día, un poco más, en el optimismo de la esperanza. Deja atrás los miedos y los sentimientos de derrota. Yo estoy a tu lado siempre. Llámame, búscame, acuérdate de mí. Vivo en ti desde siempre y siempre te estoy esperando para amarte. Si has de venir hacia mí algún día, que sea hoy, en este mismo momento. Cada instante que vivas sin mí, es un instante infinito que pierdes de paz. Trata de volverte niño. Simple, inocente, generoso, dador, con capacidad de asombro y capacidad para conmoverte ante la maravilla de sentirte humano. Porque puedes conocer mi amor. Puedes sentir una lágrima. Puedes comprender el dolor. No te olvides que eres mi milagro. Que te quiero feliz, con misericordia, con piedad, para que este mundo que transitas, pueda acostumbrarse a reír siempre. A que tú aprendas a que tú aprendas a reír. Y si eres mi milagro, entonces usa tus dones y cambia tu medio, contagiando esperanza y optimismo, sin temor, porque yo estoy a tu lado. Con todo cariño, Dios. Con todo cariño, Dios.